No hay nada de la nacionalidad que se pueda recuperar de rodillas. Se recupera por la paz, con amor, pero con dignidad, defendiendo los valores e integración nacional de nuestra tierra. Las Malvinas son un serán argentinas. Las Malvinas conforman parte de la plataforma del continente suramericano. Pero es justo que esta asamblea y que el Reino Unido tome conciencia de que es necesario dar cumplimiento a las resoluciones. No podemos estar 180 años, 30 años, los argentinos, para reclamar el territorio que legítimamente nos corresponde. No hay más lugar para colonialismos en el siglo XXI. Trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Teoria del Sur, San Luis del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.